Dímelo mi gente, ayer salió un nuevo tema de Anuel, otro sencillo que al parecer forma parte de lo que será su tercer álbum de estudio, el proyecto Las leyendas nunca mueren, que inclusive se ve pautado al final del video oficial de este tema, por lo que hoy estaremos hablando de todas las curiosidades, detalles que quizás te perdiste, aclararemos algunas cositas y por supuesto mi opinión de esta canción. Que la verdad está bastante buena, como siempre quiero recordarles que si les gusta el canal o los videos, la mejor forma de apoyarlo es dejando tu like, compartiendo y si no estás suscrito, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que la verdad eso ayuda mucho y a ti también para que no te pierdas de ninguno de los videos que esté publicando. Comencemos hablando de detallitos de la producción y es que este tema está producido por FNZ, Chris Hojas y Foreign Tech, quien ya ha colaborado antes con Anuel y Ozuna en el tema de La María que es un temazo y que por cierto en estos días les voy a traer una entrevista que les tengo guardadita con Foreign Tech que quedó bastante cool y hablamos por un momentito sobre este tema que produjo para Anuel. Vamos hablando del video pero voy a intercalar las referencias del video con las referencias de la canción y es que este tema tiene muchísimos detallitos y cosas curiosas que hay que destacar. Lo primero es que este tema tiene pinta de ser el intro de su próximo álbum por todo el concepto que se va repitiendo en el tema sobre las leyendas y pues como ya sabemos el proyecto se va a llamar Las Leyendas Nunca Mueren y va estrictamente relacionado con el título. En cuanto al video está dirigido por Fernández. Fernando Lugo y co dirigido por Anuel AA. Al igual que con el video de dictadura Anuel es parte fundamental de la dirección del video y este en parte continúa con ese concepto deportivo que comenzamos a ver en referencias en el tema de dictadura. Que tenemos a un Michael Jordan pero de UNC de la Universidad de Carolina del Norte y ahora ya lo vemos completamente en su etapa de estrella mundial. Anuel haciendo referencia a Michael Jordan en el campeonato de 1999 justo en ese juego final contra Utah Jazz el cual le dio el campeonato a los Chicago Bulls y le dio su sexto anillo a Michael Jordan. Anuel también hace una referencia a ese último tiro de Jordan que le dio la victoria y que les dio el campeonato. Algo súper duro de destacar es que esta cancha la ambientaron para que pareciera e imitara a la de Utah en el 98. No es efectos especiales, no es algo de postproducción. Realmente la cancha la ambientaron para que fuera igualita. En el video podemos ver a Anuel celebrando en el camerino y la forma en la que están vestidos también es una referencia directa a ese momento donde Jordan ganó el campeonato del 98. Podemos ver un cameo en varias ocasiones del hijo de Anuel, Pablito, cosa que me pareció durísima y que aparte conecta muy bien con una de las punchlines que más destacan en el tema. Y es lo de en la escuela mi hijo es leyenda, le di 5000 solo para la merienda, cosa que me parece muy duro. Y antes de eso está una barra que repite una palabra como 500 veces que no la puedo decir porque seguro me desmonetizan el video. Esa barra al principio me dio mucha risa pero la verdad que está bastante cool. Hay también una leve referencia al tema yo perreo sola de Bad Bunny y a su video oficial ya que Anuel dice vestido a mujer yo perreo sola. Y también una barra que me llamó muchísimo la atención fue la de otra tiradera u otra amenaza y te vamos a tumbar la puerta de tu casa. Luego Anuel más adelante dice yo soy Tego, todo lo que tú cantas nunca lo has vivido, eres Waza Waza. Haciendo referencia a un hit y tiradera al mismo tiempo de Tego Calderón el cual es Waza Waza. Que era una tiradera para el dúo Lito y Polaco y Pina Records. Waza para el que a estas alturas no sepa lo que significa Waza es ser alguien falso o alguien que no tiene códigos. No se si sea una tiradera para alguien en mente o si simplemente lo dijo al aire pero bueno está dura esa referencia. Y me gustaría saber si ustedes creen o tienen alguna idea de para quien podría ser esta pullita. En otra parte yéndonos al visual ahora el video cambia de escenario y nos transportamos de 1998 hacia 2002. Ahora Anuel hace de Kobe Bryant un homenaje a él y a cuando los Lakers ganaron el campeonato de 2001. Y en esta parte está mi panel favorito del video y es cuando Anuel recrea a Sad Kobe, el Kobe triste. Esta legendaria foto de Kobe Bryant triste con el trofeo del campeonato. También recreó otras fotos que se hizo Kobe ese día y esas referencias me parecieron durísimas. Que para darles un poquito de contexto y de dato curioso Kobe estaba triste después de haber ganado el campeonato. Porque tenía problemas familiares ya que los padres de Kobe no aprobaban la relación entre Kobe y su actual esposa. Bueno actual viuda Vanessa Bryant en aquel entonces Vanessa Lane. Llegando al punto en que se pelearon y los padres no asistieron a la boda de Kobe. Y el papá tampoco asistió a ninguno de los partidos de esta serie que terminarían ganando los Lakers. Y que le darían ese campeonato a Kobe. Por eso Kobe después de haber ganado estaba en las duchas llorando y triste. Así tuviese el trofeo en la mano porque no pudo haber compartido ese momento de logro junto a su padre. Bien este es el video que nos abre un poquito más el panorama sobre esa polémica de hace unos meses. Donde Anuel le tiraba a Yandel y a Tiny y los llamaba copiones. Esto realmente hay que aclararlo y es que nadie se copió de nadie. Tampoco nadie es el dueño de este concepto. Esto es algo muy cultura pop. Muy famoso. Muy conocido. Que mucha gente ha utilizado. Y que realmente no podemos quitarle mérito a Anuel por este videazo. Ni quitarle el mérito a la joya de concepto y de proyecto que es Dynasty de Yandel y Tiny. Por simplemente caprichos de fanáticos tirándose a un lado. Así que tengan en mente de que nadie se copió. Y que voy a hacer un video separado sobre esto. Porque traté de incluirlo en el video. Pero realmente salió algo muy largo. Y prefiero sacarlo y ponerles un video aparte totalmente de ese tema. El video continúa con los Lakers de ese año. Que por cierto me dio risa que todos tenían el mismo número en la jersey. Algunas referencias que pude oír. Fue low key como Rau con la Rosalía. Que en aquel entonces ellos no habían hecho pública su relación. Estaban juntos pero todo era muy low key o bajo perfil. Que la gente se ponía a ver las historias de uno. Y combinaban con las de otro. Pero no habían hecho pública su relación. Otra durísima. Y que tiene una historia de fondo que da muchísima risa. Es Yatra sí que nos vio con las Glocks. Y de fondo suena ya tú sabes Yatra. Y esto es porque Anuel una vez estaba peleado con Ozuna. Y fue hacia donde estaba Ozuna para resolver ese problema. Llegó al punto en que casi se iban a pelear dentro del estudio. Pero en el estudio no estaban solo Anuel y Ozuna. Sino que Anuel llegó con un combo de gente. Habían otras personas en el estudio. Entre esos Ozuna. Pero también estaba Sebastián Yatra. En medio de estos dos artistas que estaban a punto de pelearse. Ellos hace tiempo contaron la historia. En una entrevista para Molusco. Así que les voy a poner el clip para que se rían un rato. El tipo le llegó al estudio y vino con... No, no. O sea, lo más brutal que el tipo vino con 30. ¡Pam! ¡Papi! ¡Hable de esa niña! ¡Tan mal! Y yo, ¿tan mal de qué? ¡Tan mal, papi! No me hagas hablar. No hablamos hace tantos meses, papi. Que si esto, que si lo otro. Y yo, ¿qué pasó? Y me decían, no, papi. ¿Cómo que qué pasó? Y estábamos como entre ese guayito. Los que estaban en el estudio estaban en tensión, cabrón. Y yo este no miraba. No, yo qué pasó. Ya, te lo recuerdo. Y se vean... Ya trataban en el estudio, Sebastián. Ya trataba... Ya trataba... Ya trataba que cogía el cojín y hacía de que... Ya trataba así mirándome... Esto no es conmigo, cabrón. Ya trataba así mirándome cuando yo lo miraba así. Y por último, en el video podemos ver que ya Anuel está como que alistándose para irse en el Bugatti del estadio. Y vemos una referencia que dice... Maluma es mi vecino, está viviendo igual que yo. Mera, dime Maluma. Que muchos saben que desde hace algún tiempo habían como algunos roces entre Maluma y Anuel. No tenían como que la mejor relación. Pero bueno, esperemos que esté todo bien. Yo creo que sí, pero no les puedo confirmar nada porque no estoy 100% seguro. Y bueno, estas fueron la mayoría de referencias que pude captar dentro del tema. Y referencias visuales dentro del video. Una que otra curiosidad que les pude dar. Si se me escapó algo, déjenmelo saber en los comentarios. En cuanto al tema, en lo personal me gustó bastante y lo he estado escuchando muchísimo. Lo incluí en mi playlist de Trap. Que si no la siguen, se las dejaré en la descripción por si la quieren chequear. Y realmente me prendieron bastante el hype sobre las leyendas nunca mueren. Estoy loco por saber con qué nos irá a sorprender a Anuel dentro del proyecto. Ayer les subí un video donde Anuel por fin revela qué significa la doble A de su nombre y de dónde surge. También les voy a dejar un video de un supuesto tema que viene en camino entre Anuel y Drake. Y que analizamos el preview a ver si será real o no. Y pues nada, gracias por ver el video. Trapetón en la casa. 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 Trapetón en la casa.